Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado un par de vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que han tenido como epicentro la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto las ondas sísmicas de lo que se generó aquí en el gran encuentro internacional de la patria grande latinoamericana y caribeña, sin Estados Unidos, sin Canadá y con la por ahora ausencia justificada e involuntaria de Puerto Rico, como el socio asociado en sociedad, ha marcado una pauta histórica, duélale a quien le duela. De lo tratado aquí y de lo que aún no se ha tratado, podemos extrapolar varios temas. Sobre eso hemos querido invitar a alguien conocido de este programa, muy apreciado por ustedes y no menos por nosotros. Me refiero a nuestro invitado de hoy, el doctor Ali Rodríguez Araque, quien nos visita en su carácter de Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y próximo Secretario General de la UNASUR en el mes de mayo del año 2012. De manera que estamos hablando de lo que hace un corte transversal a varios de los temas que tuvieron lugar en la agenda de la CELAC que ha hecho historia y que compensa en algo y resultará en mucho sobre el frustrado encuentro anfitriónico de Panamá que alguna vez, en muy buena hora, inspiró el libertador Simón Bolívar, el mismo espíritu de todos los que nos dieron patria, en las diferentes latitudes de la patria grande. Bienvenido una vez más. ¿Qué podemos aportar de este tema y de todos aquellos que usted notablemente profundiza y maneja en su agenda y que no siempre está dispuesto, porque hay un momento táctico y una hora estratégica, en los que se deciden estas cosas, pero hoy parece que hemos tenido la conjunción adecuada. La palabra es suya. Creo que, como un comentario introductorio, podríamos decir que el mundo vive hoy un evidente contraste, una severa crisis cada vez más recurrente y con cada recurrencia cada vez más intensa, más virulenta en toda el área del Atlántico Norte. Abarca desde toda Europa y algo más allá, Estados Unidos, que ya indudablemente ha entrado en la misma onda sísmica. Efectivamente. Y Canadá por allí con silenciador, pero en la misma onda. Sí, producto de la mundialización del capital, y muy particularmente del capital financiero, cualquier síntoma que ocurra en algún lugar se transmite inmediatamente a todo el sistema capitalista mundial. Es una de las características cada vez más notables en el sistema capitalista mundial. De manera que las crisis se hacen inmediatamente crisis sistémicas. Afectan a todo el sistema y no a una parte de él. Décadas atrás podía estar afectado un sector de la economía como la industria o un sector de la industria, pero otros sectores podían recuperarse. O el sector financiero estaba bien y podía acudir. Ahora la situación es cada vez más crítica. De manera que valdría la pena detenernos muy brevemente en lo que a mi entender son las principales causas que han determinado y continúan determinando esta y las crisis que puedan ocurrir en el próximo futuro. En un trazo de brocha gorda previo y que es un lugar común ya, tenemos que recordar que en un mundo interconectado vía satélite, las conexiones de la comunicación electrónica y donde todas partes hay una computadora y donde las transacciones se hacen, se preparan, se programan y con el solo acto simbólico de colocar un dedo en una tecla, vuelan millones en un sentido o en otro, destrozan o salvan economías, reditúan o hunden a la competencia, ese es el escenario de una ubicación de un teatro de operaciones de una guerra comercial en tiempo real. A partir de eso... Vale la pena ver detrás de todos estos movimientos que ocurren principalmente en el sector financiero, qué es lo que está en la raíz del problema. El problema fundamental, y creo que hay bastantes elementos para demostrarlo, es que cada vez más el sector productivo de la economía capitalista se va enlenteciendo más y más. En años anteriores, en décadas anteriores, el capitalismo siempre tuvo vías de escape, en algunos casos apelando a la violencia, pero yo diría que normalmente a través de mecanismos propios de reajuste, por ejemplo, a través de los desarrollos tecnológicos, que permitían incrementar significativamente la productividad, con ello mejorar las ganancias del capital, acortando la jornada de trabajo o incluso las horas en que el trabajador podía generar su propio salario. Eso se agotó, pues la última ola tecnológica, la gran revolución que conmocionó, diríamos, todas las comunicaciones, la informática, todos los sistemas, ha tocado techo, en lo fundamental. Y cada ola tecnológica se lleva unos cuantos años para poder ser renovada con una nueva ola tecnológica. Es decir, que por el lado de la productividad, ya el capitalismo mundial acusa síntomas de fatiga, síntomas de declinación. Por otro lado, normalmente, y en este caso han intentado hacerlo, buscaban resolver las crisis sobre la base de un reajuste de los costos laborales. Obviamente, cuando se reducía el número de trabajadores para poder generar la misma cantidad de mercancías o mucho más mercancías, pues muchos trabajadores salían a la calle. En el momento presente, ese fenómeno está estimulado por otro factor que comentaré un poquito más adelante para no salirme del tema. El caso es que como consecuencia de esos desarrollos, una gran cantidad de trabajadores en el mundo han quedado desempleados. El fenómeno más sintomático es el de Estados Unidos. Estados Unidos basó su prosperidad en altísimo grado en la importación de fuerza laboral barata de todas partes del mundo, de América, de Europa, de Asia, etc. De ser un gran importador de fuerza laboral repele ahora la fuerza laboral. dicta leyes represivas contra los trabajadores que llegan allí y los coloquen en peores condiciones. Y eso se ha traducido en una agudización de la pobreza en los Estados Unidos. Ya hay 50 millones de pobres en Estados Unidos. Me dio recientemente un reportaje por CNN según el cual ya muchas familias norteamericanas se ven afectadas por no tener suficientes recursos para alimentarse, o mucho menos para atender los problemas de salud cuando además los programas de Obama fueron rechazados en el Parlamento. Igualmente la educación de los niños y de los jóvenes se ha hecho cada vez más costosa. En fin, se ha ido restringiendo cada vez más el consumo que era estimulado a través del empleo y eso afecta igualmente la producción porque si no hay mercado, ¿dónde se coloca la producción? Hay fenómenos entonces de sobrecapacidades que no pueden ser utilizados. Otra vida escape que ha utilizado el capitalismo ha sido, dice, a la especulación financiera, que es lo más característico de esta época en el mundo moderno. Ciertamente, el énfasis es en especular y no en producir. Es decir, jugar con masas de dinero aunque aplasten al elemento social y generen consecuencias sociales, pero enfatizan la especulación por encima de la producción. Descarada y abiertamente es así. Es una vía de escape, o trata de convertirla en una vía de escape. Es lo que vemos nosotros en la especulación, en las bolsas de valores, en los mercados de futuro que afectan mucho a las materias primas que ahora quieren cambiar por commodities. Es decir, como una mercancía. La jerga. La jerga típica de los commodities. Expliquémosle a la opinión pública que son commodities. Porque eso ya se ha vuelto la jerga de las transnacionales de la comunicación. Sí, el commodity entonces es una mercancía porque se puede intercambiar por cualquier otra mercancía. Pero, ¿cuál es el truco en esto? Sobre eso hablaremos un poco más adelante. Se trata de despojar a todas las mercancías que son generadas, que tienen su raíz, su origen, en recursos naturales, despojarlas del carácter del recurso natural. Porque en resoluciones de las Misiones Unidas se ha establecido insistentemente los derechos soberanos de los Estados sobre los recursos naturales. lo que en la teoría jurídica se denomina el derecho eminente del Estado. Y eso tiene que ver con otro aspecto que en el caso venezolano fue producto o objeto de intensas discusiones muy confinadas en los ámbitos del viejo congreso del fenecido Congreso Nacional con la famosa apertura petrolera. Al convertir el petróleo en un commodity commodity se quería despojar al petróleo precisamente de su carácter de recurso natural y en consecuencia del derecho soberano del Estado a establecer contribuciones por el acceso a ese recurso natural. El ejemplo más sencillo para explicar esto es si alguien es dueño de unas hectáreas de tierra y alguien, otra persona quiere explotar ese terreno para producir, supongamos, maíz el dueño de la tierra le dice ¿cómo no? Estamos de acuerdo, pero ¿cuánto me vas a pagar por cada hectárea? Se ponen de acuerdo en la contribución en el canón de arrendamiento y se establece la relación entre el propietario de la tierra y el que va a explotar esa tierra el que va a explotar ese recurso natural tierra y la relación ocurre exactamente igual en el caso de la minería o del petróleo. En la legislación moderna en la mayoría de los estados del mundo los estados son los que ejercen la propiedad sobre las minas sobre las que se encuentran en el subsuelo porque de los tiempos de Miraboz de la asamblea francesa se estableció que la mejor manera de administrar sanamente racionalmente las minas era que el estado ejerciera la propiedad o la administración de las mismas de manera que estableciera regulaciones que evitaran una explotación irracional y el agotamiento precoz de los yacimientos mineros y eso ha prevalecido en el mundo con la excepción de Estados Unidos como un principio universal de manera que en el caso venezolano por ejemplo del año 43 se cobraban regalías del 16% es decir que por cada 6 barriles extraídos uno pasaba al estado eso fue eliminado durante la apertura petrolero de manera que si las compañías no pagaban regalías capitalizaban todo eso que antes era patrimonio del estado pasaba a ser patrimonio del estado según que establecía la vieja ley del año 43 lo que ya era leonino en el 43 con los términos de cualquier país soberano la famosa apertura petrolera que nos la vendieron en una campaña gigantesca motivacional fue una entrega descarada de la soberanía grosera es tan evidente que del 1% en que finalmente dejaron las regalías el presidente Chávez colocó las regalías en un 33% y eso ha multiplicado el ingreso petrolero lo cual permite que el estado pueda hacer lo que está haciendo dedicar más de 360 mil millones de dólares a salud alimentación educación ahorra de construcción de viviendas en fin todas las mejores sociales que se están viviendo actualmente en el país pero volvamos al tema original la situación que se plantea ahora es que todos los recursos naturales se convierten en commodities como venimos explicando el trigo el maíz la carne el café todos son commodities lo esencial para la vida ha pasado en manos de tecnócratas al rubro commodities exactamente y commodities que no tiene nada de cómodo por lo demás por sus precios en el fondo de todo esto está precisamente despojar la naturaleza de recursos naturales y en consecuencia los derechos soberanos de los estados sobre los recursos naturales y la soberanía porque el recurso natural tiene otra característica que es que está alojando la tierra para acceder al recurso natural sea una mina sea un río para instalar por ejemplo una central hidroeléctrica o una termoeléctrica para acceder a un bosque para explotarlo todos los recursos naturales hay que ocupar territorio y si se ejerce la soberanía del estado quien quiera acceder y obtener beneficios de ese recurso natural tiene que cumplir con los requisitos que establece la legislación y tiene que establecer una relación con el estado correspondiente todo ese rejuego está planteado por ejemplo en la discusión sobre el acceso a la biodiversidad de la Amazonia hay los teóricos capitalistas que dicen que por ser un bien de la naturaleza un bien de la humanidad debe haber libre acceso para explotar la biodiversidad que allí está la más grande biodiversidad del mundo pero cuando se trata del conocimiento que debería ser un bien de la humanidad entonces están las patentes y tú no puedes utilizar conocimientos científicos o tecnológicos libremente como debería ser incluyendo la paradoja de los conocimientos naturales robados a los indígenas que viven en esa zona amazónica luego llevados a las zonas industriales transformados en patente como medicamento y retribuidos no reinviados a su punto de origen con una patente ahora frente a toda esta situación que vive el capitalismo mundial y la posible afectación que esas crisis recurrentes pueden tener en nuestro territorio en el sur y particularmente en el caso de América Latina y muy particularmente de Suramérica aclaremos un concepto con su perdón por la intervención ahora cuando hablamos de sur hablamos de la patria grande latinoamericana y caribeña efectivamente dejamos afuera Estados Unidos y Canadá ese es nuestro sur efectivamente y nuestro norte el norte es el norte y el sur es el sur desde Río Grande hacia abajo nos encontramos con una situación cada vez más muchos de esos recursos naturales algunos de carácter estratégico escasean más y más en el norte en tanto que abundan prolíficamente en el sur e insisto cuando hablo del sur en el caso nuestro del Río Grande hacia abajo y muy particularmente en Suramérica pero vamos a hablar de toda la patria grande como usted lo señala por ejemplo aquí tenemos unas láminas que ilustran bien el asunto lo que tenemos aquí ilustrado de verde son recursos estratégicos existentes en el mundo lo verde es lo que existe en América Latina ahí lo tenemos perfectamente en cuadro y muy particularmente en el sur todo lo verde son los recursos existentes en América Latina nuestra patria grande lo que está en rojo es en China y lo que está azul en Estados Unidos veo muy mal parado Estados Unidos ese es un listado de minerales estratégicos es decir sin los cuales las grandes economías no pueden funcionar cuando vamos a esas son las reservas cuando vamos a la producción igualmente los colores verdes son reservas son producción de América Latina rojo China y azul Estados Unidos como ustedes ven acá y todos son materiales estratégicos creo que es bastante ilustrativa la gráfica un material estratégico es un material por aquel por el cual una potencia está dispuesta a ir a la guerra además efectivamente es vital caso del petróleo si me permite voy a decir rápidamente algunos de los que figuraban en verdes en la primera lámina niobio litio remio cobre plata selenio estaño níquel zinc molideno cadmio chumbo tendrán que decirnos los hermanos brasileños que es antimonio oro espatoflúor minerales de hierro bismuto bauxita cobalto titanio grafito natural magnesio compuesto potasa boro tunsteno y las llamadas tierras raras que es un eufemismo por cosas de altísimo valor estratégico hasta ahí da mi portugués fallé en chumbo pero tengo una idea pero no me atrevo el problema que está la mía será que está prestada a una escritora brasileña investigadora excelente Mónica Bruchman a Mónica Bruchman tenemos que hacerle honor y darle crédito a Mónica Bruchman gran investigadora de elementos de la estrategia moderna de la geopolítica de los recursos naturales bueno aquí tenemos una gráfica aún más elocuente todo lo que está en azul son recursos estratégicos que son vitales para Estados Unidos y el grado de dependencia que tiene Estados Unidos de esos recursos naturales extraídos desde el sur del continente ¿cómo se explica esa gráfica? todo lo que está en azul es estratégico es estratégico y está en América en América Latina y todo está en América Latina sí y de lo cual depende Estados Unidos aquí tenemos es decir todo eso es vital para Estados Unidos y está fuera de sus fronteras sí por ejemplo arsénico asbesto bauxita y alumina cesión flúor grafito bueno toda una larga lista de materiales estratégicos ahora aquí vale la pena que pasemos a unas unas citas que tiene también Mónica Druckmann en un ensayo que le recomiendo a todos está en internet que se llama recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana recursos naturales y la geopolítica de la integración latinoamericana latinoamericana Mónica Druckmann está en internet ella a su vez toma datos de fuentes norteamericanas de manera que son de indubitable fidelidad que dicen lo siguiente una es de un artículo llamado facing tomorrow challenge haciendo frente a los desafíos del mañana de mañana de la de la de la de la investigación científica geológica norteamericana una institución altamente establecida y que es referencial como dogmática para ello mundialmente dice el uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos tiene el potencial de impactar la capacidad de la nación es decir de eeuu para sustentar su economía la seguridad nacional la calidad de vida y el ambiente natural necesito los motivos para ir a una guerra de conquista continúo con citas que ilustran mucho lo que estoy diciendo y lo que vamos a decir posteriormente estados unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente si fuera necesario para defender nuestra nación y nuestros intereses pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de la fuerza al hacerlo fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales mientras que aísla y debilita a aquellos que no lo hacen es decir aquellos que no aceptan las condiciones que le quieren imponer lo que es civilino es eso de que estados unidos tiene para su supervivencia que ir tras esto efectivamente pero además trataremos de cumplir con las normas internacionales ajá también definirá un mandato claro y objetivos específicos y al mismo tiempo que considerará las consecuencias intencionales y no intencionales de nuestras acciones estados unidos tendrá cuidado al enviar a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas hacia situaciones de peligro para asegurar que tengan el liderazgo capacitación y equipos necesarios para el cumplimiento de su misión hay algún eufemismo en esto si se ve que todo el aparato tecnológico militar industrial del que hablaba Eisenhower va garantizado allí ¿no? esta es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos un documento estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos documento oficial si sigue esto lo dice ya Mónica un minuto antes del corte porque esto es como para cerrar aquí y dejarlo con la gana de oír lo siguiente pero tenemos un minutico más antes del corte para terminar con la cita esto ya es de Mónica Brookman dice la disputa global por los recursos naturales y su gestión económica y científica abre un amplio campo de intereses en el conflicto en la región evidenciando por lo menos dos proyectos en choque la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente que encuentra en los tratados bilaterales de libre comercio uno de sus principales uno de sus principales instrumentos para debilitar los primeros es decir nuestras necesidades como potencia versus tu soberanía exactamente bueno creo que es el momento de hacer un breve corte y volvemos con esto que evidentemente es una estrategia ya establecida aceptada oficializada y si esto no es un acontecimiento en pleno desarrollo díganme que es ya volvemos